Se acabó la espera para los amantes de la adrenalina en las alturas. El Airshow y Lopango 2024 arrancó este 17 de febrero con la participación de pilotos nacionales y extranjeros. Durante el espectáculo, los cielos se convirtieron en el escenario de emocionantes acrobacias ejecutadas por expertos aviadores, quienes deslumbraron al público con maniobras audaces y precisas. Para muchos, este espectáculo es una tradición familiar, a la que asisten año con año para disfrutar de las actuaciones de pilotos como Skip Stewart. Hola, soy Skip Stewart, estoy diciendo un gran hola a todos en El Salvador y a todos en el show de hoy. Es un placer volar para ustedes. Espero que nos vemos pronto. Preciosa, preciosa, recuerda para mis hijos. Cada año mejor. Siempre nos encanta porque es un evento que siempre trae algo nuevo que nos admira y que a nosotros hoy nos ha dejado impactados. Las detonaciones. Aunque es también el show de Skip Stewart, cosa sorprendente. El espectáculo continúa este domingo 18 y los fondos recaudados son a beneficio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Benjamín Blum. Este es un informe para la prensagrafica.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!